Cada momento de mi vida Sigo esperando mi Señor Jesús El amor de mi vida Solo Cristo pudo dar Hace tiempo que Cristo vino Yo espero que vuelva pronto Ya que con Cristo viviremos Por la eternidad Señor Jesús, tómame Toma mi corazón Vuelve por mí, por favor Porque yo te esperaré Señor Jesús, tómame Toma mi corazón Vuelve por mí, por favor Porque yo te esperaré Música Hace tiempo que Cristo vino Cristo vino por su gran amor Pero muchos no supieron No supieron apreciar Hace tiempo que Cristo vino Cristo vino por una iglesia Pero muchos no supieron No supieron apreciar Señor Jesús, tómame Señor Jesús, tómame Toma mi corazón Vuelve por mí, por favor Vuelve por mí, por favor Porque yo te esperaré Señor Jesús, tómame Toma mi corazón Vuelve por mí, por favor Toma mi corazón Porque yo te esperaré Vuelve Señor Vuelve Señor